Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, matan a balazos al bronco del Cibao. El destacado luchador de la cuadradura de Jack Veneno, Starling Jacquez, mejor conocido como el bronco del Cibao, fue asesinado por desconocidos la mañana de este miércoles, en momento que se desmontaba del vehículo para ir a su gimnasio que está ubicado en la Avenida Libertad. Sector Espínola, en San Francisco de Macorís. El cuerpo sin vida del destacado deportista, presenta al menos cinco impactos de bala. Hasta el momento se desconocen las causas por la cual, personas no identificadas a eso de las 6.10 de la mañana de hoy. Le cegaron la vida al bronco del Cibao. Starling Jacquez perteneció a la cuadradura de Jack Bebeno, en la lucha libre internacional que marcó historia en los años 80 y 90 en la República Dominicana. Desconocidos mataron de cinco balazos al legendario integrante de la lucha libre profesional dominicana, Starling Jaquez, conocido popularmente como el bronco del Cibao, en un hecho ocurrido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. El cuerpo del legendario luchador presenta cinco impactos de balas y por el momento, se desconoce el móvil de su asesinato. Jaquez fue ultimado por desconocidos la mañana de este miércoles, cuando llegaba al gimnasio que opera en la Avenida Libertad. El Bronco Gym, en San Francisco de Macorís. De acuerdo a testigos, todo ocurrió momentos en que desmontaba de su vehículo para acceder al gym. El Bronco fue popular junto a otros de su misma categoría y se destacó en la cuadra técnica de Jack Bebeno. En la década de los 80 y parte de los 90. La figura del Bronco se convirtió en una especie de franquicia en la lucha libre internacional, que auspiciaban Rafael Sánchez, mejor conocido como Jack Bebeno y el vampiro Cao. Se destacaron el Bronco 1, el Bronco 2, el Bronco 3. El Bronco 4 y el Bronco, estudiante de cuarto año de medicina. Jaquez luego adoptó el nombre de, el Bronco del Cibao. Pertenecía a los luchadores de la cuadra técnica, que lideraba Jack Bebeno y que enfrentaban a los luchadores de la cuadra ruda, capitaneada por Relámpago Hernández. Los Broncos eran los luchadores más musculosos y los de mayor expectación de Dominicana de Espectáculos, la empresa que producía la lucha libre por televisión. Se destacaban por su estilo demoledor a la hora de luchar. Su presentación estaba seguida de un popular tema del merenguero Sergio Vargas, titulado La tierra tembló. Llenar a la hora de luchar. La tierra tembló. El Bronco 5 y el otro. La tierra tembló. Los Bronco 2 y el. La tierra tembló. Los Broncos 1 y el.